Con esto que estoy probando, estoy probando Ahora voy a hablar con esos pendejos Como un puerquito Vamos a hablar El gordo se ve Inteligente A ver, tu voz es más intelectual Lucas A Jesse le pusieron voz de puto ¿Qué tiene voz? More historical Fuck you Pinche cerdo Pero vamos a ver tu Te voy a hacer tocino A ver tu pendeja Pues no fueron de gran ayuda Ninguno de ustedes Pinches estúpidos A ver tu pendeja chingados latines mami su puta madre estamos decodificando la historia no había que yo mostrarlo, no le quiero mostrar esto, pero Jessy Jessy es puto se quiere coger a Lucas no me había dado cuenta de eso, pero sí, es cierto Jessy es puto se quiere coger a Lucas es increíble, tú cállate pedo ella está haciendo tu puto opinión ya después empezaremos a explicar esto pero sí, o sea, se ve al final del capítulo la existencia de Jessy como que Jessy no le pide a Lucas, sufre Lucas llegaba ahí y ella en plano chilla y todo, entonces ahí se ve claramente que hay un romance entre Jessy Jessy, vos de puto y Lucas ya serán cosas que se están explicando más adelante este juego que tiene muchos mensajes ocultos el templo es que se va a la oportunidad de fortalecer en el templo